Realmente la sopa de marisco sí será prodiciaca, es real. Camarón y pulpo con veneno. ¿Cómo con veneno, Karen? Es la saltita típica, tal vez ustedes la conocen como chirimico, ya ves los chilangos. Vean nada más el tamaño de las hamburguesas. No sé si la cámara capte qué tan rica se ve. Soy un niño que espera tras la ventanita la comida de su abuela. Soy llave que vuela al pasado cuando tiene en su boca un pedacito de estrellas. La ruta de la garnacha que me hace no querer dejar de caminar. Sin lugar a dudas en toda la ribera maya, en este lugar es donde más fiesta existe. Sean ustedes bienvenidos a Playa del Carmen. Y justo aquí en el portal maya es donde vamos a empezar este video, muchachos. Esta escultura es una representación del juego de pelota. Un ritual característico de los pobladores de esta región. 9 metros de altura, nos recibe con los brazos abiertos y de fondo el hermoso mar del caribe de la ribera maya. Qué bonito es Playa del Carmen. Miren, Playa del Carmen se ha consolidado como el lugar de entretenimiento número uno de la ribera maya. Aquí es donde está la fiesta. Se encuentra a sólo 35 o 40 minutos de Cancún. Y es que neta, justo enfrente de mí está la terminal de autobús. Ustedes pueden llegar justo a la quinta avenida. Y vean nada más con qué vista los va a recibir Playa del Carmen. O sea, están así los colores súper vivos. Muy bonita la vista. Es una belleza. Oigan, ahora sí, vamos a empezar este día aquí en Playa del Carmen con un buen desayuno. Una cazuelita de mariscos se antoja bastante bien. La verdad es que venimos bastante cansados y eso nos va a dar ánimo a conocer Playa del Carmen. Vamos a ir a la Bomba Jarocha. Un lugar que me recomendaron algunas personas de aquí de Playa del Carmen. Que es un restaurante de mariscos, pero que es muy local. La que vive y la que trabaja aquí en Playa del Carmen es el que visitan. Así que vamos a probarlo a ver qué tal está. Vénganse, que ya se hambre. ¿Qué lleva la cazuela de mariscos, mi jefe? Lleva camarón, postión, pulpo, jaiba y calamar. ¿Tiene queso? No, la que trae queso es la cazuela. Esa es sopa de mariscos y la otra es cazuela de mariscos. Oiga, ¿y cuántos años lleva la Bomba Jarocha aquí? Tiene como aproximadamente 24 años. Vamos a empezar con una sopa de mariscos porque la verdad es que hemos estado muy cansados en este viaje. Necesitamos agarrar fuerzas para seguir ya las últimas ciudades aquí. Terminaremos este gran viaje por México. Desde el principio se veía que tenía muy buena pinta, muy grande, tenía muy buen olor. Y la verdad es que cumple muy bien, tiene muy buen sabor. Empezar así el día, una sopita de mariscos. Me cae que sí, se empieza bien el día. Y si ustedes quieren agregarle queso, ya no se llama sopa de mariscos, se llama cazuela de mariscos, pero son los mismos ingredientes. Directamente de Tierra Blanca, Veracruz, esta receta. Aquí sí tengo la duda que a la vez estamos discutiendo aquí en la mesa. ¿Realmente la sopa de mariscos sí será prodisiaca? O sea, ¿es real? ¿Cuántos niños han nacido de sopa de mariscos? Pongan en los comentarios ustedes qué piensan. La verdad aquí nosotros creemos que no, pero no sé su experiencia. Échenle. Oigan, todos estos platillos los hemos hecho y pedido para compartir. Porque vean nada más este molcajete. ¿Qué tal? Andale. A ver. Que en realidad es básicamente los mismos nariscos en otra presentación. Oigan, aquí la bomba jarocha es de lunes a domingo, de 8 a 10 de la noche. Se encuentra en la calle 30 y 34 norte. Y los platillos rondan entre 200 a 270 pesos aproximadamente cada platillo. Y ahora sí, desayunamos bien. Vamos a seguir conduciendo Playa del Caramue. ¡Vámonos! Y sin lugar a dudas la quinta avenida es la calle más popular de Playa del Carmen. Más de 4 kilómetros albergan muchas tiendas, gastronomía, ropa, joyería. De todo lo que tú te puedas imaginar, aquí en la quinta avenida lo vas a encontrar. Inicia desde el muelle que vas a tomar, el ferry hacia Cozumel cada media hora. Y así 4 kilómetros de pura diversión, de mucha fiesta. En la noche dicen que tiene muy buen ambiente. Por algo es la más famosa de todo Playa del Caramue. Y justo aquí en la quinta avenida es donde vamos a ir a nuestro primer lugar. Es de un gran amigo Aquiles Chávez, seguramente ustedes lo conocen. Un gran chef mexicano. Y aquí en Playa del Carmen tiene su lugar favorito de mariscos. La pizzería. Vamos a conocerlo, vénganse. Vamos a empezar con esta tostada de atún con chicharrón. Vean nada más, poco nada más de habanero. Listo. Esta es una tostada pacífico. Lleva camarón crudo, atún, lajas de pepino y poro frito y mayonesa. Oye, tenemos aquí a mi amigo El Negro. Hace cuántos años estás con Aquiles? Ya 5 años aquí con el chavo Aquiles. Te vienes desde Xochimilco a acá, Playa del Carmen. ¿Cómo ha cambiado tu vida, mi hermano? Mucho y bien. Hay bastante calorcito, pero está rico. La cocina del mar, que a mí me fascina mucho. Y bueno, pues la verdad es que también con el chavo Aquiles se la prende un chingo. Oye, ¿y qué tipo de mariscos podemos encontrar aquí en la fichería? Aquí tenemos pulpo maya, que es de la región. Camarón y atún fresco que nos viene de Sinaloa, ese sí nos traen desde allá. Y el pescado que es de la región. Tenemos abadejo, pargo. Respetando la fauna, o sea, respetando las temporadas. Ahorita no es temporada, por ejemplo, de abadejo. Y ahorita tenemos pargo, para no afectar ahí tanto las cosas con el mar. Esta es la tostada pulpo enamorado. Lleva pulpo, nopales, rábano y salsa verde con mayonesa de chipotle y cebolla morada. Para mí la favorita, camarón y pulpo con veneno. ¿Cómo con veneno, Karen? Es la salsita típica. Tal vez ustedes la conocen como chirimico, ya ven los chilangos. Pero es esa salsa con un toque de habanero, jugo de limón. Y lleva pimiento y cebolla morada, mayonesa y esto. Es un ceviche de fichería, es el de la casa. Vienes a ficher, tienes que probar ese. Los preferidos, las chips y las tostaditas que tenemos. ¡Ay, eso se ve cajabón! Alguien, por favor, despírteme que esto no es un sueño. Porque todo se ve delicioso. Esta es una combinación pulpo con nopales. Algo que nos dijo el chef negro, le puso de su cosecha, siendo originario de Xochimilco. ¿Qué tal? Esto vean nada más que gran botana. ¡Uy, qué belleza! El sabor del pulpo con las papitas, está delicioso. Este pescado es el favorito del chef. ¡Wow! No sé si el platillo sea así con los tres platillos, pero cada uno es completamente diferente. Cada uno está de verdad delicioso. Tiene un saborcito todo a carbón, porque dicen que tiene un horno que está haciéndolo con carbón al final. Ya solamente en planchita, pero ¡ala! El primero coctel que les preparé se llama Demian. Es un coctel ahumado con canela. Es un poco más postre el coctel. Lleva gramarnier, lleva café, lleva licor de Ancho Reyes. Un poquito medio fuerte, pero está bastante fresco el coctel. El segundo que les preparamos es un coctel de la casa, que se llama Paraíso. Tiene una mezcla de xirub de fresa, que lo preparamos acá en casa. Y tiene un toque de maracuyán con tequila reposado. Fueron ahumados con canela los dos. Estamos aquí en la quinta avenida, entre calle 20 y 22, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Estamos toda la semana, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 11 de la noche. La tostada vale 99 y la favorita del chef vale 369. Oigan, no manchen, qué buen lugar la fichería es. Es mi primera vez en el lugar y quedé encantado. Mi recomendación, el que más me gustó, es las preferidas de la fichería. No saben el pulpo, el pescado, los camarones. Cada uno tiene un sabor diferente. Siempre con estos quesitos a carbón que los va a dejar boquiabiertas. En tostadas, yo les puedo decir que la pacífico, buenísima. La de atún con chicharrón, bien, está bastante buena. La de nopales es un sabor distinto que no se deben de perder. Pero, como siempre les digo, qué mejor pedir varias cosas, comparte y así tienen una mejor experiencia. Oigan, ya cayendo la tardecita, seguimos sobre la quinta avenida y ahora vamos a un lugar que nació aquí en la 38 y la 40. Es un lugar de tostadas que se volvió muy famoso. Hay muchísimos ya en Playa del Carmen y no solamente en Playa, en Cancún y en varias partes, hasta la Ciudad de México existen las hijas de la tostada. Vénganse, vamos a probarlas. Oye, Fabián, ¿cómo son las carnetas de atún? Es el atún en cubos, se mete en la freidora, se adereza con la cebolla en salsa de 7 chiles, el cilantro viene con una base de guacamole en la tortilla tostada de maíz. Este es un atún sellado, viene en costra de ajonjolín negro y blanco, sazonado con salsa de soya cítrica. Esta que es de carnitas, esta se me antoja bastante. No sé si sea el aguacate o que este, mi lado gordo lo llama, pero esta está bien buena. El saborcito, miren. Vean nada más qué belleza, vean cómo se abre el atún. Esta es la tostada Bonampak, se ve muy bonita, estamos en las hijas de la tostada, esta fue la primera, estaba muy chiquita y poco a poco ha venido creciendo mucho más. Ay, qué tal. Miren, esta tiene un sabor muy bueno, nada más cuando llegue, luego cómanla, porque como está bien jugosa, se empieza a desbaratar la tostada. Esto es algo muy importante en estas tostadas, que la tostada muchas veces no es de maíz. Por ejemplo, vean aquí en la famosa camarón caramelo, es un buñuelo, no todas, entonces chequenlo cuando la vayan a pedir, no todas las tostadas son de maíz. El sabor del atún está bien suavecito, bien rico, no se necesita mucho, aunque sea fresco. De la casa la favorita, la camarón caramelo, en tostada de buñuelo, con cama de col morada, bañada con aderezo de chipotle y reducción de vino balsame. Y esta es la tostada estrella, la tostada que hizo famoso a las hijas de la tostada. Camarón caramelo en un buñuelo, es camarón empanizado, vean qué bonita es. Esta se la recomiendo, ya la he probado, para la gente que le guste mucho lo dulce. Esa persona, porque cuando lo muerden van a saber luego el sabor del buñuelo, ahí está mucha dulzura. Ya se nos pusieron música romántica para la mordida. No sé, piénsalo tú, yo, unas tostadas, piénsalo. La primera vez que yo la probé, estaba más dulce el buñuelo y ahora no tiene azúcar realmente, nada más es el puro buñuelo. Creo que me gustó más aquí, que la que he probado en la Ciudad de México. Estamos ubicados en la 5ª avenida, casi con esquina 38, en Playa del Carmen. Estamos los 365 días del año, con un horario de 11 de la mañana a 12 de la noche. Las tostadas rondan entre 85 a 100 pesos, cualquiera de las frías o de las calientes. Soy de pronto unos pies que caminan, recorren veredas, soy los colores de México en mis venas, cada sabor que me trae el viento, cada bocado de fuego en la lengua. Soy un niño que espera tras la ventanita la comida de su abuela. Soy ave que vuela al pasado cuando tiene en su boca un pedacito de estrellas. La ruta del mundo entre los dientes y el paladar, garnacha de sol y luna. La ruta de la garnacha que me hace no querer dejar de caminar. Y entre tanto andar, dejar de ser Lalo Villal para ser de pronto suspiro, libertad. Oigan, y ya para cenar nos salimos del centro de Playa del Carmen, porque vamos a probar una de las que dicen las mejores hamburguesas, no de Playa del Carmen, de todo México. Tiene una calificación en Google de 4.7 estrellas. Y la verdad, es bien difícil encontrar lugares con esa calificación. Vamos a probarlas y sean ustedes bienvenidos, garnacheros, a Mug Burger. Hay dos sucursales en Playa del Carmen y su concepto, digamos que salió de lo normal. Tiene un concepto como más cálido, con unas luces más tenues, una muy buena hamburguesa. Música de acá de Playa del Carmen y buen cotorrer. Vamos a conocerlas, vengas, porque también ya estamos llenos, pero siempre cabe una buena hamburguesa, siempre, siempre, siempre. Vean nada más el tamaño de las hamburguesas. No sé si la cámara capte qué tan rica se ve. Y Yarito, ¿puedes decirle a la gente cómo estás salivando? No, no puedo ni hablar de tanta saliva que tengo en la boca. Nadie más que tú y de este lado tenemos cómeme más. Y al frente mac and cheese, que este sí nos lo recomendaron desde cocina. No se vayan sin probar un mac and cheese. Miren, tiene el tocinito de arriba. Ay, mamá. Está bueno. El tocinito lo que hace es que cuando lo vas mordiendo está crujiendo. Entonces todo el tiempo estás mordiendo tocino y dices... Bueno, chicos, espero que disfruten tanto como yo esta hamburguesa. Aprovechito. Oh, man. La verdad es que hemos comido mucha comida mexicana. Y desde Sonora traigo antojo de una hamburguesa. Y pasaron 50 días para poder lograr mi sueño. Una realidad. Una buena hamburguesa, además. Vean nada más. Y Llerito, si o no teníamos un montón de antojo de hamburguesa. Sí. Sí o no, esto se ve increíble. Se ve grande, monstruoso, rico. Y en realidad no está tan monstruoso. Se ve más rico que monstruoso. Sí, sí, exacto. Yo podría decir eso. Y ¿sabes qué? El olor. El olor. Ay. Son completamente distintas. Si tú eres más carnívoro, esta yo creo que es tan gruesa. El ribeye está delicioso por dentro. Necesita de barbecue. A mí, en lo personal, no soy muy fan, pero me gusta mucho el sabor de la carne. Seguimos dándole al mac and cheese. De verdad que está muy bueno. Voy con el tocino. Y sabe mejor entre más lo comas. Está raro. Pero la primera dije, ah, está bueno. La segunda dije, oh, la madre, está bien bueno. Está bien buena. Pueden elegir su hamburguesa con papa, sal a francesa o con camote. Se va a escuchar mal, pero pidan con camote. Está muy dulce, está rico. Pues sí, coman camote. Coman mucho camote. Esta es la mu. Tiene doble carne. Ay, queso, tocino, queso amarillo. Mira, nos encontramos en calle 40 entre la 4 y la 6. Nos encontramos ubicados en Playa del Carmen, Quintana Roo. Estamos trabajando nosotros de una y media de la tarde hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo, todo el año. Tenemos una gran variedad de hamburguesas. Nuestros costos oscilan entre los 160 y 215 pesos. Las mejores hamburguesas de México. Los esperamos aquí. Qué buenas hamburguesas, de verdad las van a disfrutar muchísimo. Tienen muy buen sabor. Mi preferida tiene que ser la que tiene ribeye y carnita. Esa es súper deliciosa. Y mac and cheese, tienen que probarlo. Pero es una pareja, miren, cortan en la mitad y así pueden probar los dos tipos de hamburguesa. Y comparten un mac and cheese y se la van a pasar increíble. Son de esas historias de éxito que merece la pena que la gente sepa. Ahora ya son cuatro sucursales, dos en Cancún, dos aquí en Playa del Carmen. Son muy jóvenes los dueños y desde hace cuatro años están ahí macheteándole y machoteándole para tener unas buenas hamburguesas. Y lo están logrando. Hay un platillo que me interesó muchísimo cuando lo escuché allá en Playa del Carmen. Y es una pizza de pez león. Pero ¿cuál es la importancia de esto? El pez león es una especie invasiva en los arrecifes de Cozumel. Entonces realmente es un problema para la isla. ¡Gracias!